Hola, hola mi hermosa familia, bienvenidos a mi humilde canal, una vez más para los que no me conocen, yo soy Queen y estoy súper contenta y muy emocionada de estar aquí nuevamente con todos ustedes, traiéndoles un nuevo videito hecho con mucho amor y con muchísimo cariño pues para todos ustedes, si eres nuevo aquí en mi humilde canal pues quiero invitarte a que piques ese pequeño botoncito de color rojo y te suscribas para que así puedas formar parte de esta hermosa familia. También quiero pedirles que por favor activen esa pequeña campanita para que así recibas notificaciones cada vez que yo suba un videito nuevo aquí en su humilde canal. Y bueno mi hermosa familia, antes de iniciar con este video pues quiero desearles a todos un día súper rico lleno de muchos éxitos, de muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Y bueno les cuento mi hermosa familia que hoy me encuentro por aquí en Inbu, si mis amores hoy me encuentro por aquí entregando los premios de mi sorteo de 20 mil créditos Inbu. Recuerde que eran dos ganadoras, cada una se iba a llevar 10 mil créditos y por acá me encuentro con Natalia que es una de las dos ganadoras, ella se va a llevar 10 mil créditos. Por acá estamos ya platicando sobre si ella tiene la cuenta ya pues su cuenta verificada y pues mi hermosa familia, ella es la ganadora, es una de las dos ganadoras. Ella se llama Natalia, acá les estoy enseñando su perfil y pues a Natalia quiero darle las gracias por haber participado, de verdad muchísimas gracias por todo su apoyo, por estar atenta a mi canal. Y pues ella es una de las ganadoras así que voy a hacer la entrega de 10 mil créditos, recuerden que eran dos ganadoras y cada una se iba a llevar 10 mil créditos de Inbu. En total eran 20 mil créditos que yo estaba sorteando, por ahora le voy a hacer entrega a ella que es Natalia, es la primera persona que se comunicó conmigo. Bueno, pero les cuento que antes de que ella se comunicara conmigo ya había habido más personas comunicándose conmigo, diciéndome que eran las ganadoras. Entonces les pedí algunas cositas para que me confirmaran si eran los ganadores o cosa que no hicieron, pero ella sí se comunicó conmigo, hizo lo que yo le dije, así que logré comprobar que sí es la ganadora. Ella logró comprobármelo y pues aquí estamos mi hermosa familia para entregarle sus 10 mil créditos. Ustedes ya saben cómo se entregan, cómo se transfieren los créditos aquí en Inbu. Acá debemos poner nuestra contraseña, luego debemos poner el nombre a la persona que le vamos a enviar los créditos y luego vamos a poner la cantidad de créditos que vamos a enviar. También le podemos enviar un mensajito, así que acá voy a poner el nombre de ella, el nick de Inbu de ella para poderle enviar los 10 mil créditos. Acá ya los estoy colocando. Les cuento mi hermosa familia que Inbu está haciendo unos cambios que impresionantes. Más adelantito les voy a contar por qué. Por ahora pues le dije a ella que me escribiera el nombre pues para estar segura de que es el mismo nick. Ella está un poquito ocupada, así que no me contestó, pero igual yo puse el nick. Voy a colocar ahorita lo que es la cantidad que le voy a enviar, que son 10 mil créditos. Está por aquí, le voy a poner los 10 mil créditos. Le voy a dejar un pequeño mensajito, la voy a felicitar y le voy a dar las gracias por haber participado. Ahora voy a mover acá un poquito porque mi pantalla a veces se aloca. Bueno, no le puse mensajito, no sé, es que esto es un poco extraño. Voy a darle clic acá en dar. Vamos a darle acá en dar para darle ya lo que son los 10 mil créditos a ella. Y ahorita vamos a verificar si le llegaron los créditos. Recuerden que para hacer este paso los ganadores tienen que tener la cuenta siempre verificada porque si no, no se van a poder transferir los créditos. Ella tiene su cuenta verificada, así que vamos a darle sus 10 mil créditos. Y bueno, mis amores, aquí vamos a confirmar lo que es la transferencia de los 10 mil créditos a la ganadora, a nuestra ganadora Natalia. Y pues solo le voy a dar clic aquí para ya transferirle lo que es los 10 mil créditos y terminar este proceso. Acá ustedes están leyendo lo que dice INBU sobre transferir los créditos. Y nosotros solo debemos confirmarlos que es el siguiente, bueno, el último paso ya para que INBU le pueda pasar los créditos a esta chica que es la ganadora. Bueno, transferir los créditos de mi cuenta a su cuenta. Así que vamos a darle clic aquí. Y vamos a esperar que nos cargue la página y nos diga que ya está hecho el trabajo, que ya está hecha la transferencia y listo. Acá ustedes están viendo, ya está hecho, ya se transfirieron los 10 mil créditos a la ganadora. Así que voy a ir a preguntarle si ya tiene los créditos. Bueno, creo que ya está un poquito ocupada porque le estoy escribiendo y siempre se tarda mucho en contestar. Pero igual vamos a escribirle. Voy a esperar que ella me responda si ya le llegaron los 10 mil créditos. A ver, voy a escribirle por acá. Y bueno, mis amores, mientras ella me confirma si ya le llegaron los 10 mil créditos, pues quiero contarles que cuando subí mi video de los ganadores, algunas personas quisieron pasarse de listos. Quiero contarles que yo sé mis métodos para verificar si son los ganadores o no. Así que las personas que se quieren pasar de listos en mis sorteos, pues no lo hagan, no pierdan su tiempo. Porque yo sé cómo verificar y saber si son los ganadores o no. Solo les doy ese pequeño tip, no pierdan su tiempo. Los ganadores ya saben por qué estoy diciendo esto. Y pues acá la chica no me ha respondido. Bueno, acaba de responderme. Dice que ya le llegaron los créditos. Dice muchas gracias, ya los recibí. Y pues a Natalia, muchísimas gracias por haber participado. Muchísimas felicidades. Espero que disfrute de su premio. Y pues nada, mi hermosa familia. Y bueno, mis amores, me encuentro por aquí ya con lo que es la segunda ganadora. Bueno, ella no está en línea, pero no puede estar aquí dentro de Inbu. Pero sí se está comunicando conmigo por medio de mensajes. Les cuento a mi hermosa familia que con ella sí me pasó algo súper extraño. Algo que nunca me había pasado. Como ya les dije anteriormente, Inbu está cambiando las normas por completo. O sea, voy a contarles lo que está pasando con Inbu ahora. Anteriormente yo hacía transferencias en Inbu hasta de 50.000 créditos en un solo día. Nunca me pasaba nada. Nunca Inbu ponía alguna condición o se ponía de mezquino como lo está ahora. Nunca me he quejado de Inbu, pero esta va a ser mi primera queja para Inbu. Les cuento que cuando quise hacerle la entrega del premio a esta ganadora, a la segunda ganadora, pues Inbu me dijo que no. Porque debía esperar un tiempo para poder transferir créditos. Porque yo ya había llegado supuestamente a mi tope transfiriendo créditos. Acá ustedes van a ver el mensajito. Está en la parte de color naranjado. Creo que ustedes deben de leer muy bien esta partecita que está en color de naranjado. Pues Inbu no me dejó pasarle los créditos a la chica. Así que tuve que esperar 12 horas aproximadamente para poder hacerle entrega de los 10.000 créditos a la segunda ganadora. Porque Inbu no me lo permitió el mismo día que hice la entrega del primer premio. Algo que nunca me había pasado y que ahora sí me pasó. Y me parece como muy tonto de parte de Inbu que ahora quiera cambiar las normas hasta para transferir los créditos. Es algo que no me lo esperaban y tampoco lo venía a venir. Pero bueno, está pasando. O sea que de ahora en adelante voy a tener que hacer sorteos solo para un solo ganador. Porque no voy a poder hacer sorteos de más de 3 personas o 4 personas. Porque no voy a poder entregar los premios del mismo día. Si no voy a tener que estar esperando 12 horas cada día para poder hacer entrega de los premios. Entonces eso como que es muy incómodo. Y no me gusta de Inbu, lo tengo que decir. Es mi primera queja para Inbu. No me gusta su nueva norma. Pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Ellos son los dueños y pues nada, mi hermosa familia. Entonces lo que yo hice fue comunicarme al otro día con la chica. Estuvimos hablando muchísimo porque pues me daba muchísima pena. Así que le dije que por favor me esperara. Ella ya sabía, ella decía que eran 48 horas. Pero no, en total pasaron 12 horas. Así que me conecté al día siguiente. Y pues acá estoy mi hermosa familia para que ustedes vean. Yo ya he puesto lo que es el nombre de ella. He puesto mi contraseña. He puesto la cantidad que le voy a pasar. Y por acá le he dejado un mensajito para que ustedes vean. Ahora solo tengo que darle en dar. Y luego debo confirmar la transferencia. Ella tiene su cuenta verificada. Y pues vamos a hacer este paso para que ustedes puedan ver la entrega de la segunda ganadora. Porque ustedes saben que a mí me encanta entregar los premios al día. Y cumplirles a todos ustedes. Y obviamente grabarlo para que ustedes vean que yo sí cumplo. Y que mis sorteos son bien legales. Así que vamos a continuar mi hermosa familia. Acá ya están los datos de ellas. Estoy conformando todo para que todo esté bien. Y le puedan llegar los créditos completitos a la chica, la ganadora. Bueno, ella es Estela. Es la primera ganadora. Que salió en nuestro video de los ganadores del sorteo de 20 mil créditos. Recuerden que eran dos. Ya entregamos el primer premio. Ella es la segunda ganadora. Así que vamos a entregar los 10 mil créditos para ella. Y pues para mi hermosa Estela. Muchísimas gracias por haber participado. Muchas felicidades por su premio. Y pues nada. De verdad le agradezco muchísimo su apoyo. Por estar siempre atenta a mi canal. Y pues vamos a hacer su entrega. Acá estoy verificando todo. Que todo esté bien para que ustedes puedan ver. Y vamos a hacer lo que es la entrega. Y bueno mi hermosa familia. Ya le he dado en dar. Ahora vamos a confirmar lo que es la transferencia. Voy a darle clic aquí. Y ya los créditos le van a llegar a ella directamente. O sea eso es rapidito. Y pues voy a darle por acá clic. Para que ya se le carguen a ella los créditos. Ustedes están viendo. Ya se le pasaron los 10 mil créditos. Acá Inbu me dice que es un hecho. La entrega fue exitosa. Entonces listo. Ya le di los premios a las dos felices ganadoras. Ahorita le voy a dejar un pequeño mensaje a esta segunda ganadora. Porque ella no está en línea. Pero sí le voy a dejar un mensajito. Para que ella pues sepa que ya le transferí los 10 mil créditos. Y pues nada mi hermosa familia. Eso era todo lo que yo les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias a todos los que participaron. De verdad muchísimas gracias por todo su apoyo. Hay personas que no les gusta que yo haga esta clase de sorteos. Pero pues vuelvo y repito. Mientras yo pueda hacer los sorteos. Mientras aquí en mi ciudad se venden las tarjetas de Inbu. Pues yo voy a seguir haciéndolo. Porque me gusta ayudarlos a todos ustedes. Ya que en Inbu es bien difícil conseguir créditos. Y pues esta es mi manera de poderlos ayudar. Y además me encanta compartir con todos ustedes. Es mi forma de agradecerles todo ese cariño. Todo ese amor que ustedes me brindan. Y pues que siempre están aquí apoyando mi canal. Y pues nada. Van a seguir los sorteos. Así que no se me preocupen. Y pues a las dos felices ganadoras. Muchas gracias por todo su apoyo. Muchas felicidades. Que disfruten de su premio. Y pues nada mi hermosa familia. Yo me despido por el día de hoy. Recuerden que los amo mucho mucho. Y que ustedes y yo tenemos una próxima cita. En nuestro próximo video. Bye bye. Chau. 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 Chau.